Soy Luisa Ortega Díaz. En este encuentro con ustedes, quiero confirmarles que somos merecedores de bienestar, dicha, riquezas y felicidad, y que el Estado y los gobiernos existen para garantizarle esos beneficios a las personas. Así lo expresaba nuestro libertador Simón Bolívar cuando señalaba que los gobiernos deben producir la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Hoy no existe nada de esto en Venezuela porque unos incapaces y fracasados que traicionaron la patria y el pensamiento del libertador se robaron la esperanza y los sueños de los venezolanos. Estoy convencida que todos somos importantes e imprescindibles para reconquistar el bienestar que nos arrebataron, así como para cambiar el futuro y hacer realidad nuestros sueños de esperanza y libertad en el país que merecemos vivir. La solución está en nosotros y que luchemos para que el 2021 sea el año de la caída estrepitosa de los farsantes en que terminen las angustias, pesadillas y dolores que hemos padecido. El año del renacimiento de la patria de oportunidades.